Buen día hermano o hermana, feliz día de la Virgen de Lourdes. La gente sin embargo en el Evangelio decía de Jesús, todo lo ha hecho bien, en referencia a sus milagros. Lo oímos en el Evangelio de Marcos según dice. En aquel tiempo dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del lago de Galilea, atravesando la de Cápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, ¡Esceta! Es decir, ¡Ábrete! Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, ¡Todo lo ha hecho bien! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En este fragmento del Evangelio volvemos a ir a aquello que hace unos días explicábamos sobre el secreto mesiánico. Es decir, a ese hombre que ha recuperado el oído y a los que se lo presentaron, Jesús les ordena y les insiste que no se lo cuenten a nadie, pero si alguien recupera el habla, ¿cómo no hablar? ¿Cómo no contarle a todo lo que el Señor había hecho con él? Parece una empresa inútil, porque el asombro ya había llegado a su colmo, según lo narra el propio Marcos. ¡Ésteta! ¡Ábrete! A nosotros en el bautismo también nos dijeron esa expresión, también nos abrieron los oídos y nos soltaron la lengua. Al menos para reconocer que fue Él, que fue Jesús quien nos curó, que fue Él con su luz que nos hizo caminar. Sea para lo que sea, buscase Jesús lo que buscase, la gente iba cada día dando pasos para encontrarlo. El mensaje, acompañado por estos signos tan impactantes, iba calando. Ciegos, los sordos, los mudos, los cojos, estos se convierten en altavoces humanos, recorriendo pueblos y caminos que van diciéndoles a todos, solo sé que antes no veía y ahora veo. Hermano, hermana, tú también te has encontrado con Él, también has curado tus sorderas y te he devuelto la capacidad para hablar. Aprovechalo, dele gracias, alábalo y sobre todo no dejes de darte testimonio porque sigue habiendo mucha gente que necesita ser presentada a Jesús. Ánimo, te espero para seguir en este camino. Hasta el lunes, saludos en Cristo.